Absurda farsa a mi alrededor Que hoy da la despedida A veces quiero creer en algo más A ver si es de verdad tanta inocencia Cuando lanzan sus miradas A ver si es de verdad Si burlan dándome sonrisas A ver quién me da cuentas de su vida Qué importa lo que diga Si a veces tú Vuelves conmigo Y a veces tú Eres mi nido Ignoro la insolencia de juzgarme No culpo sus miedos Desarmo mis creencias para hallar Perdonar sus rezos A veces quiero creer que salgarán Tantas mentiras El tiempo ha sido fiel En señalar la puerta de salida A ver quién me enjuicia A ver si es de verdad tanta inocencia Cuando lanzan sus miradas A ver si es de verdad Si burlan dándome sonrisas A ver quién me da cuentas de su vida Qué importa lo que diga Si a veces tú Vuelves conmigo Y a veces tú Eres mi nido A ver si es de verdad tanta inocencia Ya cuando lanzan sus mirada A ver si es de verdad A ver si es de verdad Si burlan dándome sonrisas A ver quién me da cuentas de su vida Qué importa lo que diga Si a veces tú Vuelves conmigo Y a veces tú Eres mi nido A veces tú Vuelves conmigo Y a veces tú Eres mi nido